Ok. Muy bien, entonces iniciamos. Listo, Julio. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta comisión número 32 de espectáculos y festividades cívicas, colegiada con Hacienda y Patrimonio, siendo las 4 de la tarde con 47 minutos del día 20 de abril del 2020. Damos por inicio esta comisión y voy a leer el orden del día y en su momento tomar asistencia. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, se autorice el alcance del acuerdo al acuerdo de ayuntamiento número 409-2018-2021 de fecha 19 de septiembre del año 2019. Le sea devuelta la cantidad de 2 millones de pesos a la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales SADCB correspondiente a la aportación de este año con respecto a la concesión del palenque y eventos masivos, quedando un saldo a favor de 1 millón 50 mil pesos. Que le será tomado en cuenta para la aportación correspondiente a la Feria Tepa Abril 2021. Lo anterior debido a la contingencia denominada COVID-19. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Asistencia, Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. No estaba. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Tampoco. María Concepción Franco Lucio. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente, Miriam. Gracias. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Y Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están 7 de los 9 integrantes y yo. 8 de los, 8 de los 10 integrantes de esta comisión colegiada. Presidente, nena, que es presidenta de Hacienda. Le informo que tenemos coro. Bien. Y para dar seguimiento al siguiente punto, si no, si quieren, para no volver a leerlo, el punto ya discutido, nada más informarlo aquí en la comisión, es que se propone regresarle dos millones de pesos que ya fueron pagados como concesión de la Feria Tepabril 2020 a la empresa Servicios y Negocios Profesionales SADCB, quienes son los empresarios que traen el palenque, de los cuales se decide suspender, ahora sí cancelar oficialmente esta actividad de la Feria Tepabril 2020. Y, pues, lo que proponemos es esto, que los dos millones de pesos les sean devueltos a ellos el día viernes aproximadamente, después de que se haga la sesión de ayuntamiento el acuerdo, y el un millón cincuenta mil pesos restante a lo que ellos pagaron, se les sea bonificado para el año 2021, ya que tenemos la concesión con ellos por el año 20 y 21. Entonces, el año 2021, ellos en vez de pagar tres millones cincuenta, van a pagar dos millones de pesos, como quien dice, regresan lo que les estamos dando ahora. Y ya teniendo ellos esto, iniciarían con la devolución del dinero de boletos del palenque, de que fue 2020. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo de acuerdo. Muy bien. No, pues, ni modo, adiós Feria. Sí, ya sé. Sí, no, ni modo. De acuerdo. Igual, miren, de acuerdo. Muchas gracias. Está complicado el tema, pero, pues, bueno, hay que seguir las órdenes y cuidarnos, obviamente, que es lo principal. ¿Qué es lo que platicábamos hace rato? Podemos decir que puede ser en septiembre la feria, pero si ya todo está tranquilo y se aplacó el virus y que venga alguien infectado se vuelve a prender. Entonces, creo que tenemos que cuidar a los ciudadanos y, pues, más vale, ¿no? Un año sin fiestas que después ya ninguna fiesta. De hecho, ya te había platicado que mientras no exista alguna vacuna o algún medicamento que no se ve hasta el próximo año, pues, no, obviamente, el virus no va a desaparecer de la nada, ¿no? Ahí va a estar, ahí va a estar. Sí, claro. Entonces. Claro. Así es. Sí, pues, y ya nada más informarles que hoy que vinieron los empresarios, se les pidió un oficio donde ellos solicitaran la devolución de la concesión. Ya la hicieron, la firmaron, se entregó a Tesorería. Entonces, este, sí cumplimos con los requisitos que Tesorería nos pide para poder regresar el dinero, que es el escrito por parte de ellos, un oficio, y el dictamen ahorita de comisión para que entre el jueves a sesión de ayuntamiento. ¿Verdad? Perfecto, Miriam. Muy bien. ¿Habrá rueda de prensa del comité de feria con toda la escena oficializada? Sí, efectivamente. Ahorita tenemos la fecha del día miércoles. Entonces, estábamos esperando arreglar este tipo de asuntos porque si el palenque salía junto con nosotros a hacer rueda de prensa, pues ellos ya tienen que tener días, fechas y la dinámica de cómo va a ser la regresada de dinero. Entonces, por eso lo recorrimos al miércoles para que ellos alcancen a hacer su, pues ahora sí que organizar cómo va a ser todo eso. Pero sí, el día miércoles, si Dios quiere, va a ser la rueda de prensa a todos en conjunto. Seguramente va a ser virtual, pero todos, el representante de cada cosa va a estar presente. Ok, gracias. Entonces, si quieren, los sometemos a votación. Si quieren, los voy nombrando rapidísimo para que digan su voto. Nena. De acuerdo. Betty. A favor. Gustavo. Luis del Carmen. A favor. Conchita. A favor. Blanca. A favor. Pues Arturo. A favor. Rigoberto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Presidenta, entonces, Miriam, a favor. Entonces, queda aprobado este punto. Por lo tanto, pasamos al punto número cuatro, que es puntos varios. Yo no traigo ninguno. ¿Alguien de ustedes? ¿Algún punto vario? Yo no. No. Nada. Ok. Y el punto número cinco, que es la clausura. Presidenta, usted Presidenta de Hacienda, si gusta hacer la clausura. Gracias. Siendo las cuatro horas con cincuenta y siete minutos, damos por terminada la sesión número, que no recuerdo, no la apunté. Treinta y dos. Treinta y dos de festividades colegiada con Hacienda y Patrimonio. Muchísimas gracias. Buenas tardes y buen provecho a los que no han comido y vamos a comer. Gracias.